En primer lugar, le quiero dar la palabra al secretario del área, Juan Esteban Maldonado Yona, el cual se encuentra presente y nos va a dar las palabras de bienvenida. Es el secretario a cargo del área de la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Corrientes. También les quiero comentar que entre otras figuras y funcionarios del Carnaval Correntino se encuentra José Sanz, el doctor José Sanz, el cual es el subsecretario de Cultura de la Municipalidad de Corrientes. Y bueno, estoy acá muy, muy maravillado de la cantidad de gente que se sumó a este encuentro. Veo gente de todos los puntos del país, ya no únicamente ni siquiera de la ciudad o de la provincia. Hay también representantes de la empresa Egg Music, que lo estoy viendo desde acá, que fue la última empresa organizadora del Carnaval de la Ciudad de Corrientes. Todo el equipo de la dirección de turismo. Así que te pedimos, Juan, las palabras iniciales como para comenzar la capacitación. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias, Víctor Hugo, por la presentación. Y bueno, darles la bienvenida a esta nueva charla, a esta nueva charla que se organiza desde la Dirección General de Carnaval, de la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes de la Municipalidad. Y traerle el saludo del Intendente a todos para este espacio que nos llevó esta pandemia, a que comencemos a encontrarnos por Zoom, a que comencemos a encontrarnos bajo esta modalidad. Y que bueno, seguramente vamos a estar charlando en todo lo que tiene que ver con el Carnaval y también todas sus industrias creativas que están alrededor del Carnaval, que sin duda son una gran generadora de empleo y de oportunidades. Así que con Víctor Hugo siempre venimos charlando mucho de eso, de toda la cantidad de empleo y la cantidad de industria que hay alrededor y cómo podemos hacer para poder potenciar eso, para que podamos generar más oportunidades, que esas oportunidades que se van generando se puedan ir consolidando. Y que eso sirva como una gran base de empleo en la ciudad. Así que sin hacerlo mucho más extensivo, traerle el saludo del Intendente, que siempre está muy al tanto y muy al corriente de todas estas actividades que se vienen haciendo. Y bueno, vamos a lo importante, Víctor. Muchas gracias a todos y espero lo puedan disfrutar. Muchísimas gracias Juan Esteban. Muchísimas gracias José Sanz, el Subsecretario de Cultura de la Municipalidad de Corrientes. Quiero agradecer también la posibilidad y la oportunidad que nos brinda el Municipio y la Ciudad de Corrientes, a través del Intendente Eduardo Tazano, para llevar adelante este tipo de capacitaciones. Voy a empezar en primer lugar haciendo la presentación de nuestro disertante del día de hoy. Él es el profesor Axel Galarza, profesor en tecnología, especialista docente en políticas sociales y educativas, licenciado en ciencias de la educación por la UNE. Actualmente se desempeña en la Cátedra de Introducción a las Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades y también hace investigación sobre carnavales en el Grupo de Estudios Socioculturales del NEA, del Instituto de Investigación en Educación de la Facultad de Humanidades. Es miembro del Centro de Estudios Carnavalesco de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, disertó en seminarios y congresos dentro del país, fue convocado por la red Waterlat Govaxid para hablar de nuestro carnaval en la Universidad Federal de Paribá, Brasil, y la Universidad de Concepción de Chile. Interviene en distintas actividades del Carnaval de Corrientes y viene realizando la producción de temáticas para la comparsa Arandú-Belesa desde el año 2007. También cabe destacar que el profesor Axel Galarza es miembro del Centro de Investigación y Estudios del Carnaval de la Ciudad de Corrientes, creado por Resolución Municipal 2726 del año 2019, y a su vez también comentarles que es el actual director del Centro de Investigación y Estudios de la Ciudad de Corrientes, el primer Centro de Investigación y Estudios que tenemos dentro de la ciudad, en virtud de ello, Axel sería el primer director que tenemos en la historia de nuestras fiestas, así que nos enorgullece eso también. Agradecerles la presencia de todos ustedes. Yo voy a ir dando información importante a través del chat para que Axel se pueda manejar con tranquilidad. Vamos a estar trabajando a través de la plataforma Classroom, también donde él le va a ir mandando información, van a intercambiar datos, van a intercambiar también todo lo que sean conocimientos. Ponemos a disposición de todos ustedes un correo electrónico a través del cual van a poder comunicarse para requerir material de estudio que les va a ayudar a complementar este curso. Así que sin más vueltas, te damos la palabra, Axel, para que comiencemos con la capacitación. Bueno, en principio muchas gracias. Tanta presentación, tanto título, en el carnaval no vale. Lo que vale es estar, trabajar, sudar, embroncarse, ponerse feliz y sacar adelante una comparsa. Yo creo que ese es el mayor reconocimiento que uno puede tener de los pares de quienes trabajamos y hacemos el carnaval. Y eso lo sigo haciendo. Desde 2001, que vengo como comparsero, hasta hace poco que me hice como un poco dirigente, un poco proyectista, un poco pensador y sobre todo investigador en tema de carnavales. Yo voy a acotejar cada rato, voy a preguntar si es que ustedes me escuchan bien, porque lo estoy viendo y lo importante es que en este momento nos escuchemos, digamos, que me escuchen por lo menos. ¿Qué tiene de novedoso este taller? ¿Y cuál es la intención que tenemos con el taller? No les voy a robar mucho tiempo, porque nosotros en educación entendemos que con 40 minutos captamos atención. Pasados esos 40 minutos es muy difícil que la gente te preste un poco de atención. Así que no les quiero robar mucho. Lo que sí les anticipo es que las clases que vienen después de esta primera presentación y lanzamiento van a durar un poco más, porque vamos a tener otra modalidad, como yo decía, vamos a ir haciendo pequeñas tareas que puedan reforzar el aprendizaje de los obtenidos que vamos a trabajar y a través del Classroom lo que voy a hacer es no es lo mismo leerlo que que alguien te lo cuente, que alguien te lo explique o que alguien te lo comente. Entonces vamos a trabajar en el Classroom sobre clases leídas, dadas, en el Zoom durante dos horas aproximadamente. Entonces podemos tener un ida y vuelta. Yo puedo escuchar los aportes porque lo más interesante que estoy viendo en el chat del grupo, acá en mi mano derecha, es que mucha de la gente no es de corriente. Es de otro tipo de carnaval que tiene características particulares y que pueden enriquecer la mirada de lo que estamos haciendo y eso es súper importante. Por el momento ustedes tienen el micrófono silenciado, pero nosotros vamos a trabajar en Classroom con micrófono abierto, así que es una recomendación también tener presente de que no podemos hablar todos al mismo tiempo si nos queremos entrar. Bueno, comenzando en esto, ¿cómo vamos a desarrollar este taller? En este caso, el taller se va a desarrollar a través de microclases con temáticas, varias temáticas dentro de la microclase en la que vamos a trabajar puntualmente algunos aspectos para ir avanzando, desde el menor contenido al mayor. Lo importante es que puedan utilizar herramientas tecnológicas, es decir, por lo menos un procesador de Word, que es lo importante porque vamos a trabajar con mucho texto. Nada nuevo, nada del otro mundo, nada complicado, es simplemente lo que alguna vez trabajamos en lengua y literatura, se acuerdan del cuento, del mito, la leyenda, las formas narrativas básicas, y me cabecean. Entonces estoy... Bueno, vamos a trabajar esto porque nos va a permitir construir ideas que generalmente surgen en un charlar, en un ver, en un leer, a través de un relato continuo para poder presentar después en un formato carnavalesco. Es decir, lo que vamos a hacer es adaptar los contenidos que nosotros trabajamos alguna vez en la escuela secundaria, algunos hace mucho tiempo, otros más recientes, pero volver a refrescar esos contenidos para poder producir un texto coherente, con sentido, y que la gente pueda llegar a entender a la hora de materializar artísticamente en nuestro carnaval. ¿Estamos hasta ahí? ¿Vamos entendiendo esa partecita? Bien. Todo el tiempo les voy a preguntar, yo soy docente, es decir, todo el tiempo estoy, cotejo, pregunto, ¿eh? No los tomo por tontos ni nada, sino que yo necesito cotejar que ustedes me van siguiendo. ¿Qué es importante tener en cuenta de lo que vamos a trabajar hoy? Ahora voy a usar mi machete que tengo acá al costadito porque me movía falla, pero papel no. Acá lo tengo. Me tengo un asistente también acá. Bueno, ¿alguien sabe, díganme, sí, no, así vamos a utilizar lenguaje de señas, ¿a qué se refiere la palabra reyiser? ¿Alguna vez escucharon la palabra reyiser? ¿Sí? ¿No? ¿Maso? No. ¿Carnavalesco? ¿La palabra carnavalesco? Eso sí, si vieron alguna vez el carnaval de Río, habrán escuchado carnavalesco. ¿Sí? ¿Tienen más? Ahí sí, dice Rubén Molina, escribiendo al estilo. Bueno. El reyiser generalmente es una figura que se utiliza en el teatro y sobre todo aparece en la música como aquel que se encarga de mirar, de tener una mirada global, de planificar toda la escena completa de una obra artística, tanto en el teatro como en la ópera. Ustedes saben que la ópera mezcla mucho, o está como un género dentro de la música, mezcla las actividades del teatro con el canto lírico. Hay una persona que es el director de escena, que está detrás, llamado reyiser, el que revisa, el que está al tanto de todo, el que tiene de alguna manera la idea clara de qué es lo que se va a hacer. Normalmente, esa figura asociada aparece en el carnaval de lo que es referencia, por lo menos para corrientes, por lo menos para corrientes, por la influencia de Brasil, el carnavalesco. Normalmente, el carnavalesco es el que se encarga de producir todo, esto es decir, de tener una mirada global del espectáculo que se va a presentar. Hasta el último detalle, está al tanto, cosa de que pueda tener una línea argumental, una cohesión, y por supuesto pueda tener también una proyección total desde el comienzo hasta el final. Lo mismo hace el reyiser, revisa. Está al tanto de lo que inicia hasta lo que termina, cómo puede salir y cómo se pueden ir dando las cosas sobre la base de una idea, que generalmente era lo que le decía hoy al comienzo, una idea generatriz. En el carnaval de corrientes generalmente no tenemos esa figura. En el carnaval de corrientes tenemos o tendemos a trabajar en pequeños equipos y son las comisiones directivas las que van resolviendo algunas cuestiones, pero nunca se planteó la figura plenamente de una persona que esté al tanto o de la programación completa del proyecto de carnaval, porque no lo proyectamos de esa manera. Generalmente, generalmente, esto no quiere decir que se presente en todos, en todos los casos, las grandes comparsas nos dieron un modelo de producción de carnaval en el que el diseñador, junto con alguna de las personas de la comisión directiva, resolvían una temática, resolvían una temática, se presentaba una carpeta y a partir de ahí había un trabajo de segundo momento de otras artes que están involucradas, como por ejemplo las personas que hacen coreografía, los coreógrafos, las personas que se van a encargar de la escenografía, en el caso del carnaval de corriente, que nosotros tenemos una característica que es la representación teatral, un tipo de representación teatral porque no es teatro puro, pero cada uno iba siendo dentro del lugar de competencia de las artes en las que estaba una producción, pero no había una persona que se encargue enteramente de esto, que se ponga a pensar de alguna manera. En Brasil sí, en Brasil existe el carnavalesco, que es esa figura que se encarga de revisar todo el proceso, de planificar todas las secuencias que se van a dar a cabo y que de alguna manera permiten que la comparsa desfile con una cohesión. Yo no sé, en los otros carnavales, tanto, a ver, del interior, creo que no tienen representación teatral solo alguno, puede ser, gente del interior, Bellavista, Goya, Curuzú, solamente es desfile de carnaval. San Martín también tiene desfile de carnaval, nada más, bueno, no hay una representación, o sea que el espectáculo, la representación visual se da solamente dentro de la calzada, en el desfile, propiamente dicho, de Corso. En el caso de Corrientes, la particularidad está en que nosotros tendemos a representar, de algún paso de los libres no hay, ahí me están apuntando en el chat del Zoom. Bien, en el caso de Corrientes ustedes saben que nosotros tenemos esa característica, de que se presenta de alguna manera teatralizada la temática. Al lograr esa representación, muchas de las veces se recurre a la pericia de alguna persona que esté relacionada a la arte. Generalmente, los que terminan traduciendo el tema que lo pensó el diseñador o que lo pensó alguien más y que el diseñador lo tradujo en un formato artístico, digamos, carnavalesco, es después revisado por alguien que trabaja en arte y que escenifica, hace el proceso de escenificación. Nosotros, durante el curso, lo que vamos a hacer es tratar de englobar todo ese proceso sin el diseño, por supuesto, que después lo podemos revisar y podemos ir trabajando también en el diseño, a través de la generación de una temática o un relato de cualquiera de las formas en que vamos a construir, incluido un relato que muchos de acá no tienen, que es el enredo de carnaval, un tipo o un tipo de literario, hasta la teatralización. Es decir, podemos producir luego un formato para representación teatral. Ese va a ser el recorrido que nosotros vamos a hacer. ¿Y a través de qué? A través de posicionarnos como regisor, como carnavalesco, como director teatral, como director de escena carnavalesca. ¿Entienden? Entonces, el proceso nos va a llevar desde la idea generatriz, pensar una temática de carnaval, pensar un tema para explicar, vamos a hacer una investigación bibliográfica, vamos a ir trabajando a ver con qué elementos podemos hacernos como para poder crear una historia nueva, o representar alguna que ya está, que ya existe dentro de la literatura, dentro de la historia, dentro de la tecnología, y poder llegar a una representación teatral, en el caso de los que le sirva a Corrientes le va a servir mucho, pero también a las otras localidades como para poder mostrar de otra manera esto que se da también en la calzada. Hasta ahí estamos, se va entendiendo más o menos el proceso que vamos a hacer. Quieren que me voy a mi machete. Bueno. ¿Qué les quiero decir con planificar? Más de alguna vez habrán escuchado la palabra planificar. ¿Qué no? Les puedo tomar un mate porque también la garganta no lo pide. Planificar nos imprime pensar de antemano pasos que vamos a seguir o secuencias en la tentativa o en la idea de poder prever futuros problemas. No lo hacemos. Habitualmente no lo hacemos. Se desarrolla una temática y empiezan de manera caótica a ordenarse las cosas de acuerdo a cómo se van dando. No lo pensamos. Entonces la idea a partir de este momento es poder generar una propuesta de carnaval pensada, cohesionada y proyectada. Es decir, que nos pueda permitir tener pasos a seguir para poder concretar el proyecto en general desde un cero a un todo. ¿Qué nos va a evitar esto? Quedarnos hasta las seis de la mañana tratando de diagramar, hablando con uno de los talleristas, hablando con el otro. Es decir, poder organizarnos, cosa de lograr o cohesionar todo el sentido, haciendo por pasos, por pautas, previendo problemáticas y resolviendo las medidas que vamos a avanzar en todo el proyecto de carnaval. Por otro lado, otra de las cosas que quería comentarle en este momento tiene que ver con las modalidades de intervención y con las características de nuestro carnaval. Fíjense lo que es planificar y fíjense lo que es la realidad. Cuando yo planifiqué el taller, yo planifiqué para gente prácticamente de corrientes, con la característica del carnaval de corrientes. Ahora veo que se me suman otros elementos que serían importantes a la hora de incorporarlos. Fíjense, como yo tengo planificado algo, tuve una segunda opción que me va a permitir ahora incorporar características de otro carnaval, características de otros carnavales, para poder enriquecer esto. Hasta donde yo planifiqué. y vamos a ver el carnaval de corrientes que tiene dos modalidades de intervención, las barriales y las que yo siempre vuelvo a reiterar mal dicho oficiales, que son las que se realizan en el corsobromo y que cada una tiene características que exigen que nosotros tengamos en cuenta a la hora de planificarlo. Se planifican de manera distinta porque tienen realidades totalmente distintas. ahora vamos a incorporar nuevas realidades. La gente de Concordia tiene una realidad, la gente de Curuzú tiene otra. Son formatos distintos que nos van a permitir también ver la riqueza que existe en cuanto a la expresión del carnaval. Vamos a trabajar metodología de planificación básica que les permita a ustedes entender cómo se da este proceso. y vamos a ir pensando cómo podemos establecer esa temática que iniciamos con la idea generatriz hasta lograr a través de los otros elementos artísticos del diseñador, del director de escena, del coreógrafo, del tallerista, una idea que englobe a todo el proceso. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, entiendo a aislar todo y resumiendo y abriendo un espacio como para preguntas. Veremos la forma de materializar nuestra idea, nuestra propuesta de carnaval a través de un texto que quede escrito porque lo escrito es lo único que nos permite a nosotros después contar la historia. Si queda solamente en el recuerdo y en la memoria de algunos, se distorsiona o se pierde. Entonces, poder generar un texto escrito a través de formas literarias básicas, incluidas una mezcla que nos permite más específicamente en el carnaval que se llama enredo de carnaval, proyectar, es decir, establecer pautas, pasos, procesos que se van a ir dando dentro de nuestra propuesta temática y llegar, por supuesto, a una visión global que es la visión que yo les decía hoy de revisar o director general, digamos, de la propuesta. Esto es lo que van a encontrar en el taller. No se asusten, no es nada difícil, no es nada complicado, son herramientas que alguna vez ya utilizaron que van a volver a rever, pero con la perspectiva del carnaval, con la perspectiva pura y exclusiva del carnaval, es decir, adaptado a lo que normalmente hacemos en el carnaval. Hay mucha gente que veo que desde la diplomatura que se dictó en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, así que ya está más que ducha en este mecanismo. Pero los otros vamos a compartirnos información y vamos a compartir los procesos también. ¿Víctor? Acá veo, por ejemplo, que la gente de San Martín dice que en el show se hace en el medio del desfile, o sea que tienen show. Habría que ver si el show responde a la planificación teatral. Que de hecho sí hay teatralidad, el carnaval en sí tiene teatralidad como una de las artes que intervienen. El formato de teatralidad general el que vamos a dar es básicamente cómo construir esto. ¿Hay alguna otra pregunta? Chicos, están así como atontados, todavía mucha información al mismo tiempo, ¿o no? ¿No? ¿Se entendió? ¿Fui claro? También algunos tienen caras de asustados. Chicos, ¿hay alguna pregunta? Ya les cuento lo del classroom. bien. Bien. Bueno, a ver, ¿cómo vamos a trabajar? Porque acá hay una pregunta bastante interesante. Te estoy robando protagonismo, Víctor Boquera, el moderador, pero esta me parece interesante. ¿Por qué muchos diseñadores se autodenominan carnavalescos? Chicos, la autodenominación es una cuestión simbólica, simplemente es una cuestión simbólica. El carnavalesco es una figura que se crea en el carnaval de Brasil y aparece como una característica del carnaval de Brasil. El diseñador es diseñador. Muchas veces funciona solamente dentro de su propio espectro de arte en una comisión que entiende el carnaval en corriente. Ojalá los diseñadores fuesen carnavalescos. Sí, ojalá. Porque eso les va a permitir tener una impresión total de lo que va a ser la puesta en escena. Eso incluye intervenir en los talleres, incluye intervenir en la producción de la coreografía, en la elección de la música, en la representación teatral, en la escenografía. Es decir, el diseñador generalmente tiene algunas atribuciones en la mayoría de los carnavales que nosotros conocemos, pero no son plenas, no se dedica a hacer regicer del carnaval o carnavalesco completo. Porque hay decisiones que se van tomando en función de algunas de las responsabilidades de las artes. El coreógrafo no le pregunta al diseñador si le parece que haga la manito para acá o que haga la manito para allá. El coreógrafo es coreógrafo y lo hace y responde generalmente a una comisión directiva, no al diseñador. Entonces, sería impropio llamarse carnavalesco. Sí tenemos en cuenta la figura de carnavalesco al estilo Brasil. Corrientes no la tienen. No sé si otros lugares que están presentes ahora en el curso lo tienen. Bueno, acá Esteban Godoy también dice si yo trabajo como director, diseñador y tengo mi propio taller. Bien. Bien. Director o directora en el carnaval. Generalmente acá no existe. Acá existe una comisión directiva que responde a una persona y a veces la persona no es precisamente dentro de la comisión del presidente pero tiene el poder de decisión como para poder torcer para un lado o para el otro la propuesta de carnaval. Inclusive hay una observación que hacen algunos de los chicos que a veces se compra en la carpeta al diseñador y el diseñador está totalmente dislocado después de lo que se hace. A veces más de uno yo he escuchado que se agarra la cabeza y dice yo pensé esto de esta manera y apareció de esta otra. Lo que no quiere decir que sea malo muchas veces a veces mejoran las cuestiones. Generalmente el diseñador acá en corrientes tiene esa plena potestad de decidir algunas cuestiones y está como un poco subido pero cada uno tiene una función importante y tendría que haber alguien que dirija todo que tenga el espectro de la propuesta en la mente proyectada no existe. Bueno Omar Bonzo lo tuyo ya es gestión del espectáculo completo paga hasta inclusive la solvencia de la comparsa en Gualeguaychú el director además de diseñar planifica y observa todo el proceso he tenido contacto con gente que hace eso y he tenido contacto con gente que no hace eso siempre se presenta en Gualeguaychú también porque trabaja un tiempo por allá muy de cerca. acá el director de show corriente sería como el carnavalesco Charlie a todos no vuelvo a repetir la idea que les quiero dejar en claro el director de show es simplemente director de show el director de coreografía es simplemente director de coreografía el diseñador en corriente simplemente es el diseñador cuando se habla de dirección o de director o cuando estamos hablando de la figura de carnavalesco o de Giser es una persona que tiene la plena potestad de decidir sobre todas las cuestiones y a la vez tiene esa capacidad de tener una mirada global de todo el aspecto completo es decir puede entender cómo se va a representar lo que el diseñador dibujó puede entender qué coreografías pueden entrar o no acá es decir tiene una mirada artística como de todas las disciplinas al mismo tiempo ¿se entienden? a eso es a lo que nosotros queremos ir queremos tener la posibilidad de a través de la planificación ir entendiendo estos procesos que se van dando como separado pero que en algún momento se tienen que amalgamar para dar cohesión entonces la figura del director o la figura del carnavalesco es esa persona que tiene esa posibilidad de poder ver se llama metacognición separarse separarse de la idea y mirar desde arriba desde otro lugar todo el proceso completo y entenderlo y darle sentido muchas veces sucede y ustedes pueden corregirme si yo me equivoco que uno dice ¿qué tiene que ver esto metido acá en este lugar? ¿por qué aparece esta figura o salta en este momento de la escenografía o aparece dentro del estilo de carnavalesco? porque no le dio tiempo de pensar todos esos aspectos porque no hubo una persona que lo piense o que lo pueda ir corrigiendo o que lo pueda ir viendo la idea es que nosotros podemos planificar esto Matías sí cierto es cierto es Matías yo tuve la oportunidad creo que cuatro años me ha tocado estar como director artístico y pensarlo todo estar en todas y revisar todo y ir mirando y ir corrigiendo sí es cierto el director artístico funciona como carnavalesco también la particularidad es que en Brasil la mayoría de los carnavalescos son arquitectos eso les da si ustedes conocen un poco de la formación de los arquitectos cuando todavía gestión cultural no existía como área específica de conocimiento el arquitecto tenía la formación en las artes blandas y en las artes duras digamos en las artes blandas capaz que no pintura y dibujo pero sí la forma el color estructura morfología y en las artes duras prácticamente estructura resistencia materiales entonces al unir estos dos espectros de arte él era como el que mejor tenía una comprensión de la realización material de una propuesta artística entonces en Brasil se sigue manteniendo la mayoría de los carnavalescos reconocidos y hay un par de historias que después en las clases vamos a ir viendo que son dignas de ver tienen esa base formativa y algunos y algunos que también vamos a ver nunca tuvieron formación simplemente tuvieron ese don de poder entender totalmente la propuesta Axel disculpame que te interrumpa me interesa por favor que comentes un poco más de lo que tiene que ver con el curso de narrativa que comentes también el programa que se va a desarrollar y que volvamos a encauzar de esa manera y las preguntas como habíamos dicho al principio la dejamos para el final e incluso si hay alguna opinión que Axel autoriza que sea para darla también la dejamos para el final así que por favor encaucemos de esa forma bueno yo te escuché cortado me escuchan todos porque mi conexión está inestable nuevamente bien bueno nosotros vamos a trabajar dentro del curso de narrativas dos bloques fundamentales el primer bloque tiene que ver con el proceso creativo en el que vamos a hacer una mirada de la propuesta creativa desde la idea generatriz es decir desde pensar una temática del carnaval una temática o un tema vamos a diferenciar también cuál es la diferencia entre una y otra y los modos en que podemos materializarla a través de un cuento a través de una novela a través de un relato a través de un enredo de carnaval yo les voy a permitir algunas herramientas que yo he aprendido y que les quiero compartir que tienen que ver con la lengua y la literatura como les decía hoy a partir de ahí vamos a ir viendo yo no sé si Víctor el programa ellos no lo tienen ¿no? el programa se les fue pasando a los inscriptos a los que no le pasamos ahí yo ya dejé en el chat lo pueden volver a solicitar ya sea al correo electrónico a mi número de teléfono y también lo vamos a subir a la plataforma de Classroom ahí está todo el programa pero estaría bueno que vos los puedas explicar también para que ellos sepan en qué van a consistir las distintas clases bueno en el Classroom entonces vamos a levantar la propuesta la fundamentación completa como para que ustedes puedan tener una idea de lo que se va a hacer pero básicamente en el eje 1 vamos a trabajar la idea generatriz es decir ¿cuál es la idea que genera mi nuevo tema? ¿cuál es la idea? no sé se me ocurrió pensar en las togas romanas pero a partir de la toga romana generamos toda una serie de conceptos de representaciones y de simbologías que las vamos a cargar en un texto único con sentido que nos permita desarrollar después una idea completa de un desfile de carnaval en el enredo particularmente le vamos a dar un toque particular que va a ser el enfoque es decir desde dónde nos posicionamos para mirar y qué es lo que queremos contar con respecto a eso desde las otras formas literarias vamos a ir viendo cómo se construye elementos también pero que no tienen esa particularidad bueno vamos a ver la idea de enfoque referente espacio tiempo personajes espacio tiempo personajes espacio y tiempo son los marcos contextuales o referenciales en los que nos vamos a basar porque no es lo mismo hablar de la toga romana en esta época que hablar de la toga romana en la roma del 545 después de cristo ¿entienden? es decir ahí va a variar el enfoque de lo que vamos a querer trabajar qué es lo que estamos queriendo representar o simbolizar modelos de formulación de narrativas ahí vamos a ver los modelos básicos que les dije hoy formas literarias básicas como el cuento las fábulas el mito el enredo cuento fábula y mito súper importante porque he visto temáticas de grandes comparsas en las que confunden la idea del mito y la idea de fábula y por supuesto la idea del enredo entonces aparecen elementos de una y otra entremezcladas en un embollere que después nadie entiende para los que no son de corriente embollere es como una mezcolanza indefinida de algo que no tiene forma al final eso ahí Giovanna está haciendo un muy bien es una entremezcla entonces poder tener claro cómo escribir lo que queremos desarrollar nos permite también que el otro entienda porque si el otro no entiende si el espectador no es capaz de comprender aquello que nosotros queremos representar hemos fallado más allá de que tu trajecito es lindo costoso y fabuloso fallamos porque el otro no pudo entender entonces también ahí va a haber un juego de lecturas este bueno y por supuesto adaptaciones y algo de presentación escénica básica que era lo que le comentaba a partir del texto matriz que nosotros vamos a generar poder escribir una secuencia que no quiere decir que le voy a limitar al director de escena para los si se puede hacer grupo no le vamos a limitar al director de escena la idea es poder facilitarle el trabajo para darle sentido y cohesión a todo porque si el director de escena toma mi relato mi narración mi novela y lo interpreta según lo que él quiere entonces aparte de sumar otra cosa pierde la esencia de lo que originalmente era en el módulo 2 vamos a ver muy escueto muy escueto cómo se hace un recorte argumental en términos de la investigación es decir para poder generar una narrativa para poder nosotros escribir un cuento nosotros tenemos que ubicarlo en espacio y tiempo y si vamos a utilizar referentes tenemos que contextualizar y saber recortar desde dónde hasta dónde para decir qué entonces vamos a ver cómo se hace una selección bibliográfica cómo nosotros podemos recortar algunas cuestiones algunos digamos conceptos que queremos trabajar cómo encuadrarnos y cómo hacer una amalgama de todo esto investigación argumental y artística básica ¿por qué les digo investigación artística? porque eso nos va a permitir también poder ayudarle a los otros a entender qué para lo que estamos escribiendo ¿me entienden? es decir hay veces que escribimos y el otro no entiende mucho de cuál es la idea me hace un diseño que no mira yo lo pensé a tal personaje de esta manera poder mantener ese espíritu durante toda la producción artística hasta el desarrollo del traje también tiene que ver con que nosotros entendamos en el lenguaje en el que va a ser representado después básico bases conceptuales bien decía investigación selección y recorte de información citas base general de una investigación paradigmas de investigación en el arte la producción carnavalesca producciones propias y ajenas producciones carnavalescas de fiestas populares del entorno y bases de una planificación todo esto tiene nombres re raros pero cuando ustedes lo vean van a decir ah esto yo ya sí sino que no sabía el nombre entonces lo único que vamos a hacer es darle nombre y darle esquema un esquema de sentidos como para que después nos podamos sentar a programar a planificar sobre la base de esta narración que hacemos lo que debería es Classroom a ver ah bien bien chicos que es importante en esto que nos pongamos a tono con la escritura con la lectura y la escritura dos requisitos básicos del taller son esas poder leernos poder tener la lectura al día y poder hacer el esfuerzo de escribir esfuerzo de escribir porque yo sé que no a todos nos resulta fácil sentarse a escribir concretar una idea en palabras quizás hablado es más fácil que escrito pero escrito nos permite poder revisar ir y volver ir y volver y darle sentidos este a ver acá me están marcando bueno las técnicas de investigación eso es importante porque nos permite pensar también nuestro carnaval inclusive podemos hacer el tema de lo que se le ocurra pero tenemos que saber cómo de dónde sacar material y cómo amalgamar a ver siguientes clases a todos ah bien eso es Víctor chicos vamos a trabajar alguien trabajó con Classroom alguna vez y con esto vamos cerrando ¿no? sí la mayoría no algunos sí a otros no es de lo más intuitivo y es de lo más fácil de hacer si manejan Facebook manejan Classroom van a tener un muro central y después van a tener pequeñas clasecitas en las que ahora nosotros les vamos a mandar el código de matriculación al Classroom toqueteen miren aprieten los botones revisen todo se puede corregir después pero miren es re intuitivo las clases van a estar colgadas van a ir trabajando a través de la lectura de la clase y una pequeña tarea que lo responden ahí mismo les dice subir archivo mantener de igual manera les vamos a enviar un instructivo súper súper básico de cómo trabajar y operar súper intuitivo les prometo que en la semana en dos días tres ustedes están manejando son máster en masterclass así que por eso nos quedan brano Víctor Hugo bien perfecto les pedimos entonces a Dani por favor que esté atenta si vos autorizas Axel para esta clase inaugural que se puedan habilitar algunos micrófonos lo vamos a ir haciendo ¿te parece? justo se cortó cuando me me hablaste te decía que si vos autorizas podemos ir habilitando algunos micrófonos de algunos de los alumnos que querían hablar vale perfecto uno de los que vi en el chat es Rubén Molina así que le pido por favor a Daniela que habilita el micrófono de Rubén hola buenas noches ¿me escuchan? perfectamente diría Talía bueno no solamente quería sumar dos puntitos principales a esto de retomar lo que todos comentábamos que explotó en el chat que era la idea del registre tomada desde las de las grandes manifestaciones artísticas que el primer objetivo que tenemos como los defensores de esta de esta modalidad de trabajo es de que el carnaval tome una jerarquía más elevada en las manifestaciones artísticas y más completa por ende más representativa y por ende también más valoradas más profesionalizadas el registre no solamente conoce muchísimo y aparte investiga previamente cuando va a encontrar el espectáculo que es cuando va a producir un espectáculo o va a ayudar a producir un espectáculo que es lo que nos va a enseñar Axel en este taller supongo sino también que es una persona que modera coordina y ensambla toda la creación del equipo creativo que es lo que a lo que se aporta no es quien decide si bien tiene la decisión final es quien hace convivir todas las creaciones y todas las ideas de todos los creativos de todos los artesanos de todos los técnicos y artistas que producen el carnaval con el tiempo todos los que hacemos carnaval entendemos un poco de todo porque todos los que están acá si hacen carnaval habrán tenido que soldar coser atar conectar un cable para que se encienda una carroza y hasta hacer funcionar un grupo electrógeno atar un zapato todo hicimos de todos todos los carnavaleros y el registro generalmente esa era la idea rescatar esa gran coordinación o sea tiene capacidades tiene conocimiento y sobre todo tiene que tener la conciencia de que trabaja con equipos creativos que todos formamos parte de lleva la idea plena modela tiene lo que decía Axel la idea de un drone para ser modernos de qué estamos contando y va juntando las piezas de qué es decir esto no esto no fuimos esto entró esto sí es y es lo que generalmente hacemos y es una garantía por eso defendemos ese rol ese personaje esa profesión es una garantía de que el espectáculo sea tomado en cuenta como elevado como cuando vemos una película que tiene un eje una coherencia principio a fin si se realiza bien la actividad del registro tenemos la seguridad de que nuestra comparsa va a ser un espectáculo de principio a fin estructurado y nos va a dar ese siguiente nivel de jerarquía que a unos carnavales le falta muy poco a otros le falta un poquito más y a otros le falta casi nada no, simplemente acotar eso y bueno feliz desde tan lejos poder compartir con ustedes esta experiencia gracias muchísimas gracias Rubén Molina excelente tu explicación muy clarificadora así que gracias por tu participación alguien más que quiera tomar la palabra ahí veo que Lauti o si no lo estaba aplaudiendo Rubén me parece o alguien más que quiera tomar la palabra que el profe habilitó que puedan charlar un poquito hoy por ser la clase inaugural vamos a descontracturar un poco me avisa por acá o me avisa por el chat yo dice Danielita por favor se la puedes habilitar a Mónica Paola Pereira el micrófono ahí la va a buscar Dani Mónica Paola Pereira es como aparece acá en la plataforma Zoom como Paola Pereira Paola Pereira está sin fotito ahí está escuchamos Mónica Paola Paola está con el micrófono habilitado si podés hablar bien voy a tratar de hablar escucha bien perfecto un poquitito más fuerte si puede ser estamos genial bueno muy pero muy buenas noches mi nombre es Paola Pereira y bueno no sale como Mónica pero todos me dicen Paola soy de Luis de la ciudad de la punta me escuchan bien perfecto bueno bueno te quiero agradecer a la ministra hace muy poco carnaval es un honor poder que ya no va a acumular nosotros vemos mi intención es que todas las personas que están acá de aprender un poco más es brindar al espectador lo mejor lo que se pueda disfrutar desde afuera por cada una de las comparsas que están ahí creo que la perdimos a la amiga Paola no, ahí la dejamos de escuchar bien, mientras Paola arregla su problema de conexión, ¿alguien más quiere tomar la palabra? ¿no? bien bueno, antes de que vaya dando las conclusiones del primer encuentro, que es este encuentro introductorio que nos dio el profesor Axel Galarza queremos invitarlos a que participen también del otro curso online de formación intensiva de certificación de promotores del carnaval de la ciudad de Corrientes abarcativo de todos los ejes temáticos que tenemos dentro del carnaval, empezando por su historia, su reglamentación formas de evaluación elección de jurados también todo lo que tiene que ver con la puesta en escena coreografía, música, vestuario que comienza el día viernes a las 20 horas la forma de inscripción es la misma la pueden solicitar a los números de teléfono que ya pasamos o bien al correo de la dirección general o comunicarse con algunos de los que formamos parte de la dirección general que también vamos a estar muy contentos de poder resolver las dudas que tengan entonces para finalizar te damos la palabra Axel y vamos cerrando el primer encuentro introductorio de hoy bien, acá tenemos Maru nos dice que Lorena levantó la mano puede ser, tenemos cinco minutitos dos minutitos a ver, Lorena ¿dónde está? Danielita, si la puedes ubicar Lorena, ¿cómo aparece en la plataforma? a ver si la miramos estoy pero no estoy pudiendo habilitarle no sé si su conexión es ¿cómo está? bien bueno ahí hay una pregunta Axel mientras tanto que te dice en las consignas de Classroom si la puedes responder sí, sí yo eso les iba a decir antes de terminar que les dejé en el Classroom esto se llama lista cotejo siempre van a encontrar en el Classroom si nosotros nos reunimos y hablamos dos horas van a encontrar algo para refrescar o asentar el contenido lo que vimos hoy lo que les pude contar poquito acotadito a través de una pequeña intervención una serie de preguntas que van a encontrar en el Classroom a responder que son parte de la mecánica de este trabajo y pregunta Karina, Ana Karina Brandini un abrazo enorme con quien compartí en la diplomatura de Carnaval dice cuando dice nuestro Carnaval ¿a qué Carnaval se refiere? por supuesto que al Carnaval al que pertenecen viendo la diversidad que tenemos de representantes de Carnavales sería rico leernos desde la perspectiva de la participación al Carnaval al cual pertenecen perfecto gracias Axel Víctor los chicos preguntan Daniel Montenegro que nunca usó Classroom capaz que le pasamos por mail esto un link dentro de un archivo que les va a especificar más o menos cómo manejarse el Classroom qué tienen que hacer cómo entrar qué son las tareas qué son las clases cosas básicas digamos y por supuesto un link y la clave de acceso que la vamos a pasar así es acoto algo vamos a hacer eso de todos modos en el peor de los casos que no no se puede usar Classroom por X motivo está también la opción de que enviaremos el material por mail obviamente es mucho más fácil para nosotros porque son muchos en el curso y aparte en Classroom se abren foros de debate en el cual uno puede leer lo que escribe el otro respecto al material que ha leído entonces en el peor de los casos para que no se queden sin el material me comprometo a que desde la dirección de Carnable enviaremos por mail pero intentemos primero de hacer de poder adaptarnos a lo que es Classroom sí en eso muy importante si se puede en lo posible el Classroom es central porque nos permite continuar la dinámica del trabajo todos los miércoles porque vamos a tener colgadas clases para empezar a trabajar de miércoles a miércoles y entonces el miércoles siguiente lo que vamos a hacer es revisar lo que venimos trabajando y avanzar sobre la próxima carga de clases cada clase tiene una actividad que tienen que ir completando y devolviendo entonces tenemos una semana de miércoles a miércoles ah ya les aviso los domingos no respondo Classroom ni nada los domingos descansó de miércoles a miércoles en la medida de lo posible les voy a estar acompañando y respondiendo a las consignas que vamos a ir trabajando porque seguramente van a tener algunas dificultades si no respondo de una primera es porque estoy acumulando varias que tienen la misma secuencia repetitiva y la vamos a trabajar directamente el miércoles vale Axel perfecto entonces también tenemos el apoyo que se va a hacer de la dirección a través de los correos electrónicos es muy importante porque había algunos correos que han rebotado que los correos ahí estoy bien es importante le decías que por favor los correos electrónicos al momento de completar las plataformas de inscripciones sean los correctos porque si hay algún error cuando escriben el correo no le va a llegar nada de información y tampoco le va a llegar el material de trabajo pero me saco la cola voy silenciala a Gabriela Dani que se conectó pero con el micrófono abierto ay perdón perdón abrí los micrófonos de todos para que cada uno se pueda desbloquear a sí mismo porque no estoy pudiendo bloquear y desbloquear los micrófonos desde la plataforma vale dejémoslos ahí cerrados porque Lorena y Lower están queriendo hablar pero no sé si es la misma persona que cambió pero con esa persona no estoy pudiendo habilitar bueno igual está la está la posibilidad de que lo puedan hacer a través del chat también si tienen alguna pregunta para que Axel responda antes de retirarnos así que Axel alguna otra cosa más o si no vamos liberando a los chicos para que puedan continuar con su noche la invitación de Classroom la vamos a pasar por supuesto por Gmail a través de los correos que estaba diciendo Víctor Hugo que tienen que estar bien escritos para que nosotros tengamos la dirección correcta y también el primer instructivo que ahí estoy viendo los chicos que están buscando en YouTube genial antes buscábamos en diccionario ahora buscan en YouTube y les vamos a compartir también esos links interactivos como para que ustedes puedan aprender los que no saben y reforzar los que ya saben bien estamos chicos entonces los esperamos el miércoles que viene a la nueva clase del profesor Axel Galarza ya empezando el trabajo puntual de las temáticas y también el compromiso para los que quieran de encontrarnos el día viernes a las 20 horas en el otro curso también intensivo online de promotores del carnaval muchas gracias a todos por participar y sin duda si la duda es cuando está de alta el classroom y si ya va a haber material o ya sé que llega un mail pero va a haber un material previo o algo el classroom ya está habilitado el classroom ya estamos en alta ya estamos en alta en una clase tienen que matricularse tienen que buscar taller de narrativas y ahí está la matriculación del classroom que tiene una clave que te provee el classroom así que ya pueden ingresar ahí ya vamos a estar mostrando perfecto ahí nos mostraba recién Susana la plataforma classroom hay muchísimas opciones chicos hay que ir amigándonos todos estamos en un proceso de amigarnos con la tecnología algo nuevo algo que es lo que toca hoy por hoy la pandemia vino a generar muchísimos cambios pero lo que no va a cambiar es la pasión que tienen todos los comparseros y comparseras de la Argentina para seguir aprendiendo para seguir dándole con todo y en vista al carnaval 2021 que Dios mediante quizás con algunas adaptaciones lo vamos a poder disfrutar todos y todas en cada una de nuestras ciudades si hay algo más que agregar Axel o si no vamos terminando la clase introductoria de hoy bueno no simplemente gracias 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 porque la verdad que hace mucho tiempo que tendríamos que haber generado esto y bueno se está dando a poquito vamos a ir trabajando con más propuestas también esta es simplemente una disparadora de lo que tenemos planificado para después y métanle no dejen a la mitad de camino no es tan difícil perfecto estén atentos entonces el material que ya les va a ir enviando Axel para empezar a trabajar es muy importante este día y vuelta como vieron el profe le interesa mucho la opinión de todos ustedes y para poder opinar hay que leer y estudiar primero así que los invitamos a que todos seamos muy buenos alumnos yo incluso soy alumno también del taller de narrativa de Axel para poder aprender mucho más porque creo que este camino es así de un aprendizaje constante muchísimas gracias a todos nos vemos el viernes a las 20 horas y el miércoles que viene también a las 20 horas para la próxima clase muchas gracias